Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51-52. Bienvenidos a su programa, A la final trompeta. Con los pastores, Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga. Un gusto saludarlos una vez más. Estamos aquí en el programa, A la final trompeta. Estamos ya con la presencia de nuestros amados pastores. Pastor Arturo, buenas noches. Pastor Luis, bienvenido al programa. Y también le damos la bienvenida a usted, mi hermano, que cada noche, pues, de lunes a jueves, está atento, y no solo de lunes a jueves, sino también en nuestras transmisiones que también compartimos en los fin de semanas, pues, desde donde también hacemos las transmisiones que corresponden para que el cebaño y las ovejitas de Nuestro Señor se sigan alimentando, preparando, nutriendo en la Palabra de Nuestro Dios. Bueno, esta noche estamos muy contentos, muy bendecidos de estar con todos ustedes, mis hermanos. Y hoy tengo un testimonio tremendo de una hermana que me contó, no sé, quedé impresionado. Pero ya luego los cuento, mis amados pastores. Y quiero esta noche también saludar a toda la cadena radial Luz del Mundo Bolivia, en la ciudad de Tarija, en Sucre, la capital, en Oruro, la ciudad del Pagador, y por supuesto también en la ciudad de La Paz, que es la sede del gobierno del Estado Plurinacional, y la ciudad de El Alto. A todos nuestros hermanos que también en esta noche se van conectando ya a la cadena radial Luz del Mundo, que Dios los bendiga muchísimo, y que el amor y la paz, la gracia del Señor Jesucristo, esté con ustedes, mis hermanos. Bienvenidos al programa, empezamos en esta noche, ya tenemos la presencia de nuestros pastores. Pastor Arturo, buenas noches, adelante Ecuador. Muy buenas noches Ecuador y todo el mundo. Qué lindo volver a reunirnos, mis muy amados. Seguimos en la presencia del Señor nuestro Dios. Qué privilegio poder estar siempre con el Señor nuestro Dios, enamorados del Señor, confiando en Él, dependiendo totalmente solo en Él, y en sus promesas, y en lo que Él es, lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. Le damos la más cordial de la bienvenida en este tercer día de la semana, día martes, que el Señor nos reúne para juntos conocer más, y seguir gozándonos y ser advertidos de lo que el Señor nos dice cada noche, a través de su palabra. Le mando un beso enorme a mi mami, a mi esposa, a mis hijos y nietos, a mis hermanos, a todos mis muy queridos de Casa de Oración de un Amigo, que nos preparamos este domingo. Recuerden, en los dos servicios tendremos la celebración de la Cena del Señor, y la prédica que va justamente en memoria de mí. ¿Para qué dejó el Señor esta ordenación de lo que es la Cena del Señor? Así que les estaremos esperando, y también a todos ustedes, mis muy amados de la final trompeta, en la transmisión que estaremos compartiendo en el servicio de las 7 y media de la mañana, a todo el mundo. Qué lindo que nos hayan acompañado, y nos gozamos en gran manera de poder estar unidos. Y mando un saludo a mi amigo el Dr. Nelson Zavala, allá en Guayaquil, Ecuador, y también allá a mi pastor Raimundo Ramos, en La Paz Bolivia, que ya regresó, ahora nos contará ese tremendo testimonio, lo hace a propósito a mi pastor, nos endulza, y después nos quita el caramelo, y ahora nos toca esperar hasta que nos cuente, a ver cuál fue ese testimonio de impacto, y a todos estamos con esa expectativa, de las cosas maravillosas que el Señor hace, a través de los que le amamos. Y allá en Brasil, el pastor Luisinho Toninho Dudaimon, el Señor, te bendiga a mi muy amado, gracias a todos por estar en sintonía, empezamos ya. Gracias Pastor Arturo, gracias, realmente una bendición muy grande, Dr. Nelson, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches Pastor Raimundo, Pastor Arturo, y Pastor Luis Antonio, que el Señor me los bendiga, rica y abundantemente, confiando plenamente en Dios, en su bendita palabra, y en sus promesas. Estamos aquí esta noche, para hacer un canal de bendición, a través de la palabra de Dios, bendigo la vida de mis hermanos ministros, y sus hogares, que Dios bendiga el hogar de cada uno de aquellos, que se conectan en vivo, y en diferido, y que la bendición del Padre Eterno, repose también, en mi hogar, en mi familia. Agradezco al Señor por todo, seguimos luchando, eso es lo que toca, siempre decir, con ánimo, con fe, sin desmayar, seguimos luchando hermanos queridos, así que, hoy tendremos, un tema maravilloso, el Pastor Raimundo, creo que va a empezar, y ahí entraremos, a mí me toca, Jesucristo, como Obispo, de nuestras almas, bienvenidos, a su programa, a la final trompeta. Gracias, Doctor Nelson, Pastor Luis, buenas noches, adelante en Brasil. Mi querido Pastor Raimundo, un fuerte abrazo hermano, querido Pastor Arturito, Pastor Nelson, un quebra costillas, un beso en pleno cachete, que Dios los bendiga, cada uno de ustedes, siervos del Altísimo, siervos esforzados, y valientes, la verdad, gloria a Dios. Ahí vemos el trabajo, de cada uno de ustedes, su dedicación, bueno, la verdad, que veo, los hijos de ustedes, que son una tremenda bendición, los conozco, los hijos del Pastor Raimundo, realmente, qué bendición de Dios, qué muchachos, del Altísimo, la verdad, realmente, como ayudan en la obra, como, realmente, son una bendición de Dios, son lindos siervos, y bueno, los siervos de ustedes, los hijos también, de ustedes, son una bendición, mis hijos, y realmente, creo que, las familias, comprometidas, y sirviendo al Altísimo, esto es un milagro, esto es un regalo de Dios, porque, quién más puede hacer eso, solo Dios, la verdad, bendecida a la familia, de cada uno de nuestros hermanos, que nos siguen, en este programa bendito, que el Señor los guarde, los cuide, que nos ayude, a darles la palabra, que se necesita, para que realmente, se fortalezcan, se alienten, tiempos difíciles, y que realmente, estemos apercibidos, de la pronta venida, de nuestro Señor, y que nuestros corazones, realmente, no se desvíen, y nos consagremos, cada día más, y que seamos, más honestos, más fieles, para nuestro Padre Eterno, Dios lo hace todo, y realmente, que pueda trabajar, desde el más pequeñito, en el más grande, le decimos, a cada uno de los hermanos, que están en las cárceles, y sabemos que, ministerios muy duros, muy difíciles, y aquella gente, que también está privada, de libertad, que no tiene a Dios, y que también, oye el programa, en diferentes cárceles, en la cárcel de River Alta, en Guayana Medilla, en Colija, ven este programa, o sea, que les mandamos, un cordial saludo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, así que, adelante, mi querido, Pastor Raimundo, gracias, Pastor Luis, vamos a empezar, esta noche, ya con el programa, pues, vamos a pedir, a nuestro querido, el Dr. Nelson, pueda, dirigirnos, con la oración, por favor, su micrófono, doctor, por favor, ok, perdón, listo, vamos a orar juntos, Padre amado, que estás en los cielos, bendito, y alabado, por siempre, sea tu nombre, que se establezca, tu reino, y tu voluntad, en nuestra vida, que tu palabra, sea el pan, que necesitamos, para vida eterna, que tengamos, el amor, para poder, perdonar, aquellos, que nos hayan ofendido, de la misma manera, como tú, nos perdonaste, a nosotros, en tu infinito amor, nos protejas, librándonos, del mal, y no permitiendo, que ninguna tentación, nos destruya, porque sabemos, y entendemos, Señor, que tú eres, el rey de reyes, que el reino, te pertenece, a ti, y a tu amado, hijo, y no por, una vida terrenal, sino por, toda, la eternidad, Señor, abre nuestros corazones, prepara nuestra mente, abre el entendimiento, Señor, y que la palabra, pueda, ser, recibida, Señor, en buena tierra, para que haya fruto, hasta el ciento por uno, Señor, gracias, Padre, gracias por todos aquellos, Señor, que, están atentos, al mensaje de vida, oramos por todos aquellos, que están, postrados, Señor, por alguna, terrible enfermedad, y les enviamos, una palabra de sanidad, y le decimos, en el nombre de Jesús, levántate, Jesucristo, te sana, Padre, aquellos que están sin trabajo, que se sienten desanimados, porque no encuentran un trabajo, oramos por ellos, para que su situación, cambie, aquellos que están trabajando, y les pagan injustamente, y los explotan, también oramos, para que haya justicia, en el empleo, de cada uno, de ellos, Padre, en fin, Señor, hay muchos motivos, de oración, por la familia, Padre, por los niños, Señor, protégelos, de tanta perversidad, del diablo, que los quiere depravar, y degenerar, como en Sodoma y Gomorra, ayúdanos, Señor, y mira a tu pueblo Israel, derrama de tu gracia, tu amor, y concédeles el arrepentimiento, y la aceptación, de tu amado Hijo Jesús, como el único Mesías, Señor y Salvador, y Obispo, de nuestras almas, en el oramos, Señor, en su bendito nombre, Amén. Amén, muchas gracias, el Señor, me permite hoy día, compartir la palabra, y bueno, el día de ayer, no estuve presente, en el programa, porque, perdí mis documentos, pues pastores, tremendo, viajé a Sucre, a predicar, y, he tenido dolencia, de mi espalda, durante estas semanas, no sé qué me pasó, la columna, y estoy con eso todavía, con esa dolencia, y, me parece que es por la mala posición, por la mala postura, me dijeron, entonces, resulta de que, bueno, desapareció de mi, de mi mochila, pues, de mi equipaje, que tenía, con el que había viajado, desapareció mi, mi, mi billetera, con todos los documentos, realmente, pasé un, momento muy difícil, no podía ni regresar, y, ahora que hay controles, todavía aquí en Bolivia, en relación al COVID, todas esas cosas, te piden, documentos, y todo esto, pero bueno, por la gracia de Dios, ayer, ayer pude ya lograr, y, ya estoy aquí, en la ciudad de La Paz, obviamente, les pedimos sus oraciones, siempre les pedimos oraciones, por la, por nuestros pastores, y, porque viajamos constantemente, y, y es complicado, muchas veces, el, el viaje, cansador, agotador, y a veces, por esa situación, tal vez, tal vez pasamos esas molestias, que, que no suceden, no, poco eso, nada más, quería comentarles, pero, hay un testimonio, que quería contarles, hoy día, una hermana, una hermana, me llamó, una hermana, una, ha sido oyente del programa, La Final Trompeta, la hermana Blanquita, allá en los Estados Unidos, me contó, yo, impresionado, la escuché, realmente, y, había escuchado el testimonio, de David, se acuerdan, que, la vienen, encañonado, con un revólver, y, lo secuestraron a David, esta hermana, me cuenta, hoy, llorando, con lágrimas, el milagro increíble, que Dios, se había hecho, en su vida, la hermana, estaba retornando, del trabajo, y, de pronto, fue, dice, a tirar la basura, y, un muchacho, un joven, se le apareció ahí, y, le encañonó, dice, con un revólver, en la cabeza, y, la hermana, había encendido, bueno, con el carro, vino seguramente, echar la basura, bueno, es lo que me cuenta ella, y, estaba la puerta abierta, de su movilidad, dice, y, el ladrón, ahí aparece, y, le encañó, la iba a matar, y, luego, le iba a robar el carro, pero, la hermana, dice, que tembló, en ese momento, y, lo único, que pude decir, le dice, el ladrón, soy cristiana, no me hagas daño, soy hija de Dios, soy hija de Jesucristo, dice, que el ladrón tembló, le dejó de encañonar, no le robó el carro, y, y escapó, dice el ladrón, y la hermana, con lágrimas, cuenta su testimonio, increíble, la hermana, que siempre apoya el ministerio, y siempre está atento al programa, no, y, y, para mí, también, escuchar el testimonio, pues, es increíble, no, como el Señor, nos guarda, y, realmente, la palabra dice, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen, y el Señor, es quien nos defiende, entonces, esa palabra, la ha vivido nuestra hermana, y, y también confiemos plenamente en el Señor, o sea, todos quienes están escuchando esta noche el programa, es un testimonio, que quería contarles a ustedes, porque me parecía muy interesante, y no muy interesante, sino muy increíble, no, de ver la mano de Dios, obrando sobre sus hijos, sobre sus siervos, que no los abandona, no nos abandonará para nada, estará siempre con nosotros, a pesar de las situaciones que atravesemos, bueno, ayer yo pasé pruebas, pero, estoy aquí por la gracia de Dios, eso es lo importante, y sabemos que las pruebas, muchas veces, son importantes, pasarlas en nuestras vidas, como cristianos, porque a través de eso, también, es probada nuestra fe, nuestra paciencia, muchas veces, es probado para, para seguir firme, puesta nuestra mirada, en nuestro Señor Jesucristo, y es un poco, quise compartirles, durante estos minutos, de mi participación, esta noche, me toca compartir, en relación, a un título, muy maravilloso, este título, que le da la Biblia, a nuestro Señor Jesús, roca que hace caer, esto está escrito, en el libro de, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, específicamente, pero vamos a leer, desde el verso 7, dice así la palabra, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, dice, pero para los que no creen, la piedra, que los edificadores, desecharon, ha venido a ser, la cabeza del ángulo, verso 8, y piedra, de tropiezo, que lo compartió el pastor, y roca, que hace caer, porque tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, desobedientes, a lo cual fueron, también, destinados, dice la palabra, bueno, este, este, este título, es, ya de cierto, muy, que le digo, muy profundo, porque, este título, el Señor, habla a aquellos, que de a pronto, viven, en arrogancia, he estado, buscando, el sinónimo, de la palabra, altivez, que está en proverbios, capítulo 6, versículo, 16, cuando habla, siete cosas, el Señor aborrece, proverbio 6, verso 16, lo voy a leer, perdón, seis cosas, seis cosas, aborrece el Señor, dice, y aún siete, abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos, derramadoras de sangre, inocente, el corazón, que maquina, pensamientos inícuos, los pies, presurosos, para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra, discordia, entre hermanos, pero mire, resalte, lo primero, que el Señor, aborrece, está aquí, en el verso 17, los ojos altivos, y, estuve buscando, el sinónimo, de la palabra, altivos, entendemos, de altaneros, arrogantes, orgullosos, soberbios, ¿por qué? Porque si este título, en la, en la, en el libro de Pedro, habla, roca que hace caer, me hace entender, a mí, por la palabra, que en algún momento, los orgullosos, los altivos, que no quieren saber, de Dios, que se rehúsan, aceptarlo, a él, como Señor y Salvador, rehúsan conocerlo, ¿cuántas veces, muchos tuvieron la oportunidad, de conocer al Señor? ¿cuántas veces, tuviste oportunidad, de conocer a Dios? ¿cuántas veces, recibiste, un folleto, un tratado, o un tríptico, que se yo, una invitación, para, reconocer a Jesús, como Señor y Salvador, pero no quisiste, pero no quieren, muchos, ¿cuántos de nosotros, hemos predicado, a la familia, a los amigos, a gente muy conocida, muy cercana a nuestra? Claro, a veces, nadie es profeta, en su propia tierra, y de pronto, siempre recibimos, esa respuesta, de que nos dicen, no, el cristianismo, no es para mí, o yo, cuando sea, viejito, anciano, me voy a ir, al evangelio, o al cristianismo, porque el evangelio, es para viejitos, para ancianitos, yo soy joven, yo tengo que disfrutar la vida, tengo que vivir la vida, y una vez se la vive, y nada más, mucha gente, de esa manera, responde, ¿verdad? inclusive, hay gente que dice, no, el evangelio, es para tarados, para tontos, burros, necios, para gente, que no ha estudiado, ignorante, sabe, Dios habla, de esas personas, les dice, altivos, y les dice, arrogantes, altaneros, soberbios, orgullosos, no quieren saber, del Señor, pero, aquí, la Biblia nos dice, roca que hace caer, tarde o temprano, vas a conocer al Señor, tarde o temprano, vas a tener que, reconocer, que Jesús, es el Hijo de Dios, que el vino a morir, por nosotros, a la, en la cruz, hace dos mil años atrás, tarde o temprano, vas a tener que, doblar tus rodillas, tarde o temprano, vas a tener que, aceptarlo, como decimos, aquí en Bolivia, si no es de a mal, si no es de a buenas, bueno, pues de a malas, porque Él te ama, porque mire, cuánta gente, se les predica el Evangelio, y no quieren saber de Dios, están saludables, están sanos, están bien, les va todo bien, perfecto, no, con esto no digo, que deseo que te vaya mal, no, para nada, pues, quien, quien puede desear, lo malo para vos, nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios, siempre deseamos, lo mejor para ti, que Dios te bendiga muchísimo, mi hermano, pero hay una cosa, que mientras estás saludable, mientras estás bien, búscalo al Señor, antes que vengan, los días malos, antes que vengan, días de tiniebla, y de oscuridad, sobre usted, antes de que, cuidadito, tropieces, en la roca, que hace caer, y caigas, y va a ser la caída, bien dura, y mis pastores, saben este tema, de que, cuantos, cuantos, a través de una enfermedad, han conocido Dios, cuantos, a través, de un problema, bien terrible, han conocido al Señor, yo soy uno de ellos, he conocido, en medio del alcohol, en medio de las drogas, las pandillas, en medio del, de lo peor, he conocido al Señor, pero nadie quiere acercarse, de buena gana al Señor, nadie quiere aceptarlo, a Él, de buena gana, y obviamente, el Señor, claro, no ha venido, por los justos, ni por los sanos, Él vino, por los enfermos, eso está escrito, en la palabra de Dios, porque mucha gente, dice, no, pero que he cometido yo, yo soy un buen católico, yo no he hecho, yo no asesiné, yo no soy borracho, yo no soy un perdido, yo soy buena gente, yo me porto bien, sabe que en este momento, hay gente que ha hablado así, y ha dicho, yo me porto bien, yo soy buena gente, está en el infierno, por cuanto no han querido, aceptar a Jesús, como Señor y Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino, de la salvación, entonces, para que vino Jesús, Él vino, para traernos salvación, Él vino, para traernos redención, su muerte, no puede ser en mano, en la cruz, Él vino a pagar el precio, a través de Él, hay salvación, y redención, no es por tus méritos, es por nuestro Señor Jesús, por eso, muchas personas, no quieren saber, no quieren reconocer, a Jesús, como su Señor y Salvador, no lo quieren aceptar, acéptalo, reconocelo, recibelo, abre la puerta, de tu corazón, no esperes, como bien dije, que vengan esos días, malos de oscuridad, y ese momento, tú quieras reconocerlo, a Jesús, como tu Señor y Salvador, hay una palabra, en el libro de Romanos, dice así, Romanos, capítulo 14, 11, porque está escrito, dice, Pablo a Romanos, vivo yo, dice el Señor, Él no está colgado, en un crucifijo hermanos, Él no está, Él no necesita, llevarlo, por las calles, en ceremonias, religiosas, no, no, Jesús ha resucitado, Él no está muerto, Él no necesita, no necesita ser representado, a través de un muñeco, y digan que Jesús es ese, no hermanos, no mis amigos, dice, vivo yo, el Señor, que ante mí, ante mí, dice, toda rodilla, se doblará, tarde o temprano, te dice, vas a tener que doblar tus rodillas, hoy dobla tus rodillas, mientras estás saludable, sano, te ha dado la vida Dios, no sea que tengas, que doblar tus rodillas, cuando estés en la peor desgracia, en el peor momento de tu vida, porque, eso es lo que ha pasado con muchos, de buena gana, no hemos conocido al Señor, algo a tener que pasar, para que hoy, reconozcamos a Jesús, como Señor y Salvador, toda rodilla, dice, ante mí, toda rodilla, se doblará, y toda lengua, confesará, a Dios, por eso, repito, le da este título, a nuestro Señor Jesús, roca que hace caer, los altivos, van a tener que, reconocer a Jesús, como Señor y Salvador, yo era uno de esos altivos, yo supongo que, el doctor Nelson, también en un tiempo, era un hombre altivo, pastor Luis, el pastor Arturo, fuimos hombres altivos, nosotros no queríamos saber de Dios, yo me burlaba del Evangelio, estos locos, fanáticos, y decía, si Dios existe, porque soy un borracho, porque estoy así, viviendo mi vida, ¿dónde está Dios? hay muchas otras veces, se hacen esa pregunta, pero un momento, cuando estaba a punto, de suicidarme, cuando la presión, tanto era, es donde, alguien vino, y me habló de Jesucristo, y ahí fui, cuando conocí al Señor Jesús, y hoy a través, de este programa, te estamos predicando, no esperes, por esos días malos, ahora, dobla tus rodillas, ante Jesús, reconocelo, acéptalo, como tu Señor, y Salvador, ahora, es importante, entender también, que, para aquellos, que no, quieren aceptar a Jesús, como Señor, y Salvador, pues dice aquí, en el versículo 8, de primera la de Pedro, capítulo 2, versículo 8, porque tropiezan, en la palabra, en otra versión, dice, porque, no obedecen, a la palabra, claro, porque, de alguna manera, no quiere uno, conocer a Jesús, no quiere aceptarlo, como Señor y Salvador, pues no, no quieren obedecer, a la palabra, porque sabe, que tiene que dejar, las drogas, porque sabe, que tiene que dejar, la prostitución, porque sabe, que tiene que dejar, el adulterio, la fornicación, la borrachera, el cigarro, tiene que dejar, muchas cosas, y no se atreven, por eso, mucha gente, se excusa, y dice, no, después no más, pero tú, que has aceptado a Jesús, te digo, eres valiente, porque aceptaste a Jesús, el haber aceptado a Jesucristo, es de inteligentes, es de sabios, el principio, de la sabiduría, es el temor a Dios, dice la palabra, pero aquellos, que no quieren, aceptar a Jesús, que no quieren, obedecer, a la palabra de Dios, cuál va a ser, su destino, dice en este versículo 8, siendo desobedientes, a lo, a lo cual, fueron también, destinados, dice, cuál va a ser, el destino, de aquellos, que no obedecen, a la palabra, su destino, no será, el cielo eterno, su destino, no será, unas vacaciones, en el cielo, no mi hermano, su destino, en un infierno eterno, en un lugar, de condenación, en este mundo, en el que vivimos, al ladrón, cómo lo recompensan, al ladrón, al asesino, al violador, con qué, recompensa, la justicia, de este mundo, de qué manera, los recompensan, los meten presos, hay otros países, creo, el doctor Nelson, debe saber esto, hasta, los condenan, a la muerte, otros, a cadena perpetua, esa es la recompensa, del que comete, fechorías, y maldades, a otros, 30 años, de prisión, sin derecho, a salir, sin derecho, indulto, dicen, verdad, esa es la recompensa, para ellos, por cuanto, infringieron, las normas, de un estado, de un país, entonces, su recompensa, es esa, si, ese tipo, de recompensa, hay para, en la, en la, en la tierra, donde vivimos, cómo no va a haber, una justicia divina, la justicia divina, es de que, si tú eres un pecador, y no quieres aceptar, a Jesús, te rehúsas, cuál será tu recompensa, la eterna condenación, recuerda, lo que dice, Apocalipsis, capítulos, 20, 21, verso, verso 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, no dice, en el cielo, Apocalipsis 21, 8, anótelo, dice, donde tendrán su parte, en el lugar, que arde, con fuego, y azufre, que es la muerte segunda, esa es la justicia divina, si en este mundo, hay justicia, y los sentencian, a 30, a 40 años de cárcel, que se lleva, cadena perpetua, cómo no va a haber, una justicia divina, claro que hay, entonces, hay otro verso, en Apocalipsis 21, versículo, 27, no entrará en ella, hablando del reino, de nuestro Dios, ninguna cosa, inmunda, ninguna, Dios no va a hacer excepciones, ninguna cosa inmunda, o que haga abominaciones, y mentira, bueno, aquí ya pues, si tendría que entrar, todos, todas las, fechorías, que a veces uno hace, no cabría los libros, dice el evangelio de Juan, verdad, tendría que escribirse, todo detalladamente, pero aquí está dando, un resumen, el verso 27, dice, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, que hace abominación, y mentira, sino solamente, los que están escritos, en el libro, de la vida del Cordero, ahora, ahí estamos viendo, cuál va a ser el destino, de aquellos, que no obedecen a la palabra, el destino va a ser, es el lugar de tormento, pero cuál va a ser, el destino, de aquellos, que obedecen a la palabra, el destino va a ser, es el cielo, la eternidad, con Dios, y muchas veces, lo hemos dicho, a través de este programa, y esta noche, usted toma esa decisión, por eso le da este título, la roca que hace caer, tarde o temprano, vas a tener que tropezarte, hermano, tarde o temprano, vas a tener que, que, que reconocer a Jesús, como Señor y Salvador, y repito, mientras hoy está sano, aceptalo, de una vez, ya no lo hagas pasar, más el tiempo, obedece, hay mucha gente, inclusive, muchos, muchos hermanos, tienen un llamado, del Señor, pero hasta ahí, no lo obedecen, obedezcale hermano, obedezcale, sabe, el Señor, ha puesto su mirada, en usted, Dios esta noche, le está haciendo un llamado, cualquier momento, como dice, roca que hace caer, vas a tener que caer, vas a tener que confesar, que Él te ha llamado, no te ha llamado, no te ha llamado una iglesia, no te ha llamado, un hombre, no, te ha llamado Jesús, de Nazaret, a cumplir la gran misión, de hacer su voluntad, de predicar la palabra, esto un poquito digo, porque recordemos, que la misa es mucha, los campos ya están blancos, listos para, para el trabajo, pero obreros no hay, obedezca al Señor, Dios tiene una gran misión, para usted, entonces, mire, usted, si se ha identificado, con esta palabra, mis pastores también, van a nutrir a este título, porque me parece, esencial, que los puedan, también ellos, nutrir a este título, ya que, es importante, que nosotros, ahora, reconozcamos a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, antes de que sea, tarde, Pastor Arturo, tú quieres complementar, tal vez a este título, adelante Pastor. el micrófono, nudo está, sorry, dijo el gringo, mi amado, nótese lo que, hemos aprendido, en este, en este primer capítulo, y en el capítulo 2, mejor dicho, en el capítulo 2 de Pedro, hemos aprendido, cuatro títulos de Jesús, primero, que él es la piedra viva, segundo, que él es la piedra del ángulo, tercero, que es la piedra, que hace tropezar, o piedra de tropiezo, y la cuarta, que es la piedra, que hace caer, yo le hago una pregunta, hermano, cuando uno se cae, ¿a dónde se cae? Recuerdo, cuando era muchacho, porque yo también fui muchacho, yo no crecí en este porte, yo no nací en este porte, iba una vez, con mis amigos, en bicicleta, íbamos nosotros, por una, por un camino, y venían todos los amigos, y se pusieron a lo largo, ¿no? porque, hace tiempo, no había tanto tráfico, como ahora, y veníamos en las bicicletas, todos en esa chopper, ¿te acuerdas, doctor Nelson, esa chopper antigua, es bonita esa bicicleta, bueno, y veníamos nosotros, a todo pedal, y como los mis amigos, me apretujaron, por así decirlo, más adelante, yo vi una loma, una lomita de tierra, me parecía inofensiva, y como no podía abrirme, porque mis amigos, me cerraron el camino, me tocó a mí, subirme a la lomita, pero al bajar de la lomita, había un tronco de piedra, ¿qué creen ustedes que me pasó? no pude esquivarlo, salté, y a lo que bajé, me encontré con esa piedra, pegué a la piedra, y salí, volando contra el pavimento, en ese pavimento, me hizo pedazos, la barbilla, las manos, las rodillas, aquí los brazos, ya se puede imaginarte, una caída en bicicleta, viniendo rápido, subida, bajada, golpea, y te fuiste, hermanos queridos, desastrosos, lo grave, para los desobedientes, y la advertencia de mi señor, que hace tropezar, y hace caer, que tú te caes directo, al infierno, no es que vas a caerte, al purgatorio, y ahí te vas a quedar, un ratito, hermanos, esta es una caída, al abismo eterno, al lago, de fuego, que arde con azufre, hermanos, vas a hacer un triple salto mortal, de cabeza, a la paila, y yo creo, que una historia bíblica, hermanos míos, que resume todo esto, que la piedra viva, que es para edificar, la piedra del ángulo, es justamente, donde se ponen los pilares, para sostener un edificio, y donde se puede edificar, el momento en que uno, retira, esta piedra, o los pilares, que sostienen la piedra angular, todo se viene abajo, es la historia de Sansón, y los filisteos, se acuerda usted, de esta historia, y se acuerda, como le sacan los ojos, a veces muchos, lo que saben, de las historias bíblicas, no es porque leen la biblia, sino porque ven, a Hollywood, y ya se acuerdan ustedes, de pronto, la famosa, película, de Sansón y Dalila, hecho por, Víctor Mathur, se acuerdan ustedes, tremenda película, emocionante, la parte final, pero vamos a ver, lo que dice la biblia, en el libro de jueces, en el capítulo 16, encontramos esta historia, amigos míos, de como, pide venganza, y habla justamente, de esta roca, de como aplasta, como destruye a todos, y mire usted, hermanos míos, lo que quiero leer, toda esta historia, es fascinante, desde, jueces capítulo 16, si me permiten, hermanos queridos, desde el 25, hasta el 30, esto es 30, ok, y mire, mire lo que es, de, a veces, de tétrico esto, Sansón, mató más filisteos, en su muerte, porque les cayó, la roca viva, que en todas, sus días de fuerza, que pudo, con una quijada, de asno, matar a mil filisteos, nótese, lo que dice la palabra de Dios, pues es capítulo 16, del 25, al 30, escrito está, y aconteció, que cuando sintieron, alegría en su corazón, dijeron, llamada a Sansón, para que nos divierta, y llamaron a Sansón, de la cárcel, y sirvió de juguete, delante de ellos, y lo pusieron, entre las columnas, entonces Sansón, dijo al joven, que le guiaba, de la mano, acércame, y haz palpar, las columnas, sobre, las que descansa, la casa, para que me apoye, sobre ellas, y la casa, estaba llena, de hombres y mujeres, todos los principales, de los filisteos, estaban allí, y en el piso alto, había como tres mil, hombres y mujeres, que estaban mirando, al escarnio de Sansón, entonces, clamó Sansón, a Jehová, y dijo, señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, tome venganza, de los filisteos, por mis dos ojos, hació luego Sansón, las dos columnas, de en medio, sobre las que descansaba, la casa, y echó, todo su peso, sobre ellas, su mano derecha, sobre una, y su mano izquierda, sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo, con los filisteos, entonces, se inclinó, con toda su fuerza, y cayó la casa, sobre los principales, y sobre todo, el pueblo, que estaba en ella, y los que mató, al morir, fueron muchos más, de los que había matado, durante su vida, hay que tener cuidado, con quien usted, o de quien usted se burla, los filisteos, estaban celebrando, su fiesta, sus dioses, y de repente, a alguien se le ocurrió, saquemos, a ese sirviente de Dios, que nuestros dioses, lo han humillado, y le sacaron los dos ojos, y todo, cuando llegaron, hermanos míos, ahí está la lectura, que acabamos de leer, se apoyó, sobre esas dos pilares, donde descansaba la casa, donde estaba, esa piedra de ángulo, y al momento, en que cae, esa piedra de ángulo, se destruye, todo el edificio, hermano, y ahí está, esa roca, que hace tropezar, ahí está, esa roca viva, que destruye, y ahí está, hermanos míos, esa roca, de tropiezo, y aplastó, a todos, los que se burlaron, de Dios, y de su siervo, por ende, y tú en mi corazón, bien dice la palabra, uno no tiene, que tener temor, a esta roca, que hace tropezar, porque esto es, para los desobedientes, es las consecuencias, hermanos, ustedes obedecen, la ira de Dios, viene sobre todo, hijo desobediente, la palabra, de Dios, en el libro de Colosenses, capítulo 3, así dice la palabra de Dios, mire, Colosenses, capítulo 3, leo, mire usted lo que dice, en el versículo 5, amigos míos, y el 6, y la advertencia, primero la orden, Colosenses 3, 5 y 6, haced morir, esto es una orden, no es una sugerencia, esto va, de la mano, con Gálatas 2, 20, con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, tener sexo sin casarse, unión libre, impureza, ahí está todo relacionado, a pensamientos, vulgares, pornografía, masturbación, pornografía, todo esto, está en impurezas, pasiones desordenadas, no son ordenadas, sino desordenadas, justamente desear lo que Dios prohíbe, malos deseos y avaricia, que es idolatría, amor al dinero, otro Dios, cosas por las cuales, la ira de Dios, viene sobre los hijos, de desobediencia, tropiezan en la palabra, y por eso, hermanos, a muchos les gusta escuchar, que Dios es amor, y pensando que Dios es amor, Dios permite homosexualidad, lesbianismo, transexualismo, violaciones, Dios es amor, un suicida, un sicario, un ladrón, un mentiroso, Dios es amor, hermanos queridos, lo que no les gusta escuchar, es que Dios es amor, pero él no es que agüetea el pecado, el pecado, trae como consecuencias, la muerte, y eso tienes que saber, y tener bien claro, así como mi Dios, te sirve para edificar tu vida, si obedeces, si desobedeces, te hace tropezar, cuando escuchas, tú que te gusta tomar, ningún borracho, entrará en el reino de los cielos, la desobediencia, te hace a ti tropezar, y no quieres obedecer a Dios, pero ya sabes la consecuencia, vas a caer de cabeza al infierno, si no te arrepientes, ya la decisión es suya, hermano, aquí te hemos dicho, las cosas como tienen que ser, por amor, porque por amor se dice la verdad, no se cubre la verdad, y nosotros no estamos llamados, a predicar lo que usted quiere escuchar, y acariciarle su oreja, si usted está en pecado, si usted está en santidad, gloria a Dios, la misma palabra te edifica, pronto estaremos con Jesús en el cielo, disfrutando de la coronación del Mesías, y disfrutando de los siete años, de las bodas del Cordero, y gloria a Dios por eso, y nos motivamos unos a otros, si usted está en pecado, hermano, no está en desobediencia, pues, si usted no se ha bautizado todavía, se llama cristiano, usted sigue en unión libre, sigue fumando, sigue haciendo lo pervertido, delante de Dios, y quiere que Dios te aplauda, y después pregunta, señor, ¿por qué no me escuchas? En pecado no hay, es bendición, hermano, en pecado hay destrucción, y tropiezas, hermano, cuando yo me levanté, yo siempre he sido bien aguado, hermano, y descoordinado, yo no he tenido esa coordinación, en ciertos ejercicios, recuerdo la siguiente vez, ya me curé, ya estaba curado, y usted sabe, esas caídas, cómo duelen, y yo siempre le digo a la gente, ¿qué duele más? ¿la caída o la curación de la caída? Imagínese caerse en tierra, todo rasmillado, todo dolorido, todo ensangrentado, y tener giradón de la mamá, para que lo limpie, y la mamá, mi mamá, al menos, con alcohol, mertiolate, y a raspar, para sacar todas esas piedras, hermano, querido, más que la caída, fue la curación, y ya después de que estaba sanado, entró la fiebre, del monopatín, y nos vamos a las lomas de Urdeza, en Guayaquil, y esas lomas son bien empinadas, hermano, yo nunca había trepado en monopatín, al más de andar en los llanos, pero voy a tirarme de una, hermano mío, de una loma, los que algo saben de monopatín, usted sabe que mientras está en lo recto, no pasa nada, pero cuando usted coge demasiada velocidad, el monopatín, comienza a temblar, y bajándome a toda velocidad, comienza a temblar, Arturo Norero, inteligentemente, salta, ¿qué cree usted que pasa, cuando uno está trepado en algo, que viene a velocidad, y salta y cae en algo firme, ¿qué cree que le pasa? salí volando contra el pavimento de nuevo, volví a tropezarme, y ahora sí, mis manos y las rodillas, en carne viva, y sabe, no solamente que uno tropieza para condenación eterna, mi Dios es tan bueno, nos hace tropezar, para que nos demos cuenta que en desobediencia siempre va a haber dolor, en desobediencia siempre va a haber hermanos queridos, frustración, desesperanza, y recalco, mucho dolor, que el Señor te quiere evitar, a la manera de Dios, está súper bien, victoria sobre los problemas, paz en medio de la tormenta, seguridad y esperanza, en momentos de aflicción, pero por buscar un momentito placer hermanos queridos, estrellarte contra el piso, ninguna persona que se ha estrellado contra el piso hermanos queridos, se levanta riendo, y si se levanta riendo, es para enseñar que se le cayeron todos los dientes, porque te estrellaste contra el pavimento, pero ya depende de usted, si quiere andar desmuelado, o darle gracias a Dios por las muelas que todavía tenemos, porque al final aprendimos de tantas caídas, a evitar piedras de tropiezo, y a ser edificados, con la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo, Pastor Ramón. Tremendo, tremendo, cierto, cierto lo que dijo Pastor, cuántas veces nos caímos, yo me caí, me rompí la cabeza, pasó, terribles, Doctor Nelson, usted puede también aportar a este título, claro que sí, claro que sí, hay un contraste aquí, en primera de Pedro capítulo 2, verso 8, cuando dice, piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, quiero que entiendan, lo que explicó Arturo, es una forma, de que entendamos lo que es una caída, y de lo grave, que puede ser, y que el proceso de curación, a veces es, más doloroso, que la misma caída, eso es verdad, por eso es que muchos se retiran del Evangelio, mientras Cristo los está sanando, porque no resisten el dolor, porque no resisten el dolor, eso fue un ejemplo muy bonito, Arturo, y aquí veo algo interesante, el tropiezo, que provoca la caída, no es la piedrita, de la calle, no es un huequito por ahí, es la palabra de Dios, este punto es importante, pero usted va a decir, pero cómo es posible, que a mí la palabra de Dios, me haga tropezar, escuche lo que dice aquí, esto es sólo para los desobedientes, porque tropiezan en la palabra, ¿cómo? Siendo desobedientes, Arturito, no vayas de nuevo por la loma de Urdeza, no, esta vez no me voy a tropezar, ¡Bum! Otra vez Arturito, se dio su golpe por ahí, y dígame si no, le ha ocurrido, igual que Arturo, y tal vez no dos veces, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, hay gente que fue destinada a eso, y hay quienes estamos destinados a levantarnos, a seguir luchando, sin importar las veces que nos tropecemos, o que siete veces cae el gusto, y siete veces se levantan, así mismo es, así que, a seguir adelante, el contraste, por favor, hay que verlo, esto es como, hemos visto como el sinónimo de este tropiezo, caída, digamos el antónimo, lo contrario, miren lo que dice la palabra de Dios, verso siete, dígalo conmigo, de manera personal, diga, para mí, refiriéndose a Jesús, para mí, que creo, él es, precioso, ve usted, él es precioso, para los que no, piedra, de tropiezo, tropiezan, en la palabra, y caen, en el abismo, que gran diferencia, que hay aquí, cuando el hombre, nos explicó, el pastor Raimundo, en días anteriores, cuando el hombre, construyó su casa, sobre la arena, le vino gran ruina, luego de las lluvias, y vientos, y todo lo demás, pero el otro hombre, construyó su casa, sobre la roca, y el señor dijo, que así mismo, era el reino, de los cielos, o construyes, tu vida, sobre la palabra, y así, no tropiezas, ni te hace caer, sino que te edifica, y van a venir pruebas, que te va a golpear el viento, que te va a venir la lluvia, que te va a dar duro el río, de todo, pero te vas a mantener, a pesar de todo, lo que pueda suceder, que vas a tener debilidades, por supuesto, que crees, que no se quedó sin ventanas, el de la casa, claro, pero una cosa, es cambiar los vidrios, de la ventana, y otra cosa, es, que no quede ni la arena, siquiera, no quede ni la casa, no quede nada, pues, disculpas, una cosa, es tener que volver, a construir tu casa, inesamente, sobre la arena, y otra cosa, es cambiar un vidrio, porque el viento, lo rompió, aquí vemos, esa gran, diferencia, y lo último, cuando dice, el señor, acercándose a él, piedra viva, esto lo dije ayer, desechada ciertamente, por los hombres, más para Dios, esa piedra viva, Cristo, como es, escogida, y preciosa, usted coge algo, cuando le dan alternativa, para poder, y usted coge, que lo mejor, o lo peor, lo mejor, él fue escogido, por eso, dice la escritura, que él es el más precioso, de los hijos, de los hombres, nadie, es como él, y dice la biblia, que nosotros también, como piedras vivas, debemos ser edificados, como una casa, espiritual, que bonito, vio, cuando la palabra está ahí, y tú, sigues en ella, el fin de todo, es la edificación, de tu casa, y no el tropiezo, ni la caída, este es el contraste, que vemos aquí, y que es hermoso, porque realmente, confiando, en aquel, que es la piedra viva, la piedra angular, piedra del ángulo, a quien amamos, sin haberle visto, como dice Pedro mismo, en primera de Pedro 1, a quien esperamos, es algo maravilloso, que van a ver muchas cosas, sí, amigo mío, una cosa es, tropezar en la palabra, y otra cosa, es soportar la lluvia, el viento, los ríos, que golpeen, contra la roca, y que tú sigas ahí, a pesar de toda prueba, y toda circunstancia, tú, sigues sobre, la roca, eso es, lo que yo, en lo personal, les aconsejo, no renuncien, alguien dice, no, es que no puedo superar esto, o aquello, hermano querido, mira, hay cosas que yo no puedo superar, tampoco, y yo le he preguntado al señor, y hasta cuándo, padre, y él me contesta, hasta que yo venga, pero, ¿cómo me vas a decir eso, que hasta que tú vengas? sí, abre la Biblia, y lee, me dijo, Filipenses, capítulo 1, me dijo, Nelson, yo voy a seguir tratando contigo, si tú te crees perfecto, no me vas a necesitar, yo voy a seguir tratando, en todas las áreas tuyas, no te voy a dejar, verso 6, dice, estando persuadido de esto, también dígalo conmigo, yo estoy persuadido de esto, que el señor que comenzó en mí, la buena obra, mire lo que va a hacer, la perfeccionará, hasta que él venga, no ha terminado todavía, nadie puede decir, yo soy perfecto, estás mintiendo, pues, o estás haciendo a Dios mentiroso, pues, no se puede, y precisamente, cuando te sientes imperfecto, es para que no olvides, a aquel, que es el único, perfecto, nada más, eso, sigamos adelante, pastor Ramón, gracias doctor Nelson, pastor Luis, también le cedemos, unos minutos, adelante pastor, amén, gloria a Dios, por esto, la verdad, Lucas, 17, 1, si podemos, por favor, lo tenía en, en Mateo, pero, Lucas 17, 1, aquí, dice, si, dijo a sus discípulos, imposibles que no vengan los tropiezos, imposibles que no vengan los tropiezos, van a venir los tropiezos, más hay de aquel por quien viene, que tremendo, y dice, mejor que fuere, que se le atare, en el cuello, una piedra, claro, que con esta no nos vamos a ir, si desobedecemos más, no nos vamos a ir al fondo del mar, sino al infierno, porque del fondo del mar, por un milagro, tal vez podamos salir, o alguien nos pueda sacar, pero del infierno, nadie, y lo más tremendo, que por lo general, un pecado, conlleva llevar a otro, y ser piedra de tropiezo, señora, por favor, quiero ir con su hijo a jugar, no, por favor, no lo saquen a mi hijo, no, es que queremos, ir en moto, un paseíto, y volvemos, o el hijo, mamá, quiero salir, con Jaimito, con Pedrito, o con Perico de los palotes, y resulta, que terminan matando, al hijo de la señora, la tremenda maldición, sos un asesino, mataste a mi hijo, desobedeciste, yo te dije, que no lo sacases a mi hijo, te dije, que no lo llevases a mi hijo, muchas madres, llevan por eso, hasta el día de hoy, y no pueden hasta perdonar, y es tremendo, porque, se murió la persona, a quien insistimos, sin permiso, a llevar, que fuerte, por lo general, obviamente, uno no va a adulterar, solito, no va a fornicar, solito, los robos, siempre, se involucra a más personas, o por último, a la persona, que se le robó, y hay cristianos, que dentro, lastimosamente, hasta el día de hoy, podemos seguir, siendo piedras de tropiezo, de otra gente, y no le somos luz, no le somos sal, y por eso, con la misma piedra, piedra en molino, lanzarte hasta el fondo del mar, con la misma piedra, a esa canción, tropecé de nuevo, con la misma piedra, muchas veces, tropezamos y tropezamos, y no aprendemos, somos demasiado duros, de corazón, corazones de piedra, y la piedra con piedra, se parte, y la roca, que es Cristo, desmenuza la piedrita, la desmenuza la tritura, hace polvo, o sea, sencillamente, que es lo único, que nos puede, librar, de ser piedras de tropiezo, o de, que esta piedra, caiga sobre nosotros, si nos desmenuce, o que desechemos su palabra, la obediencia, solo la obediencia, y la sabiduría, la sensatez, nos puede librar, de la necedad, y caer en el tropiezo, el pastor Arturo, contó que venía, a una velocidad, que no podía controlar, y demás, y cuando uno pierde el control, por la desobediencia, por hacer cosas, que Dios a uno, no le manda a hacer, y por lo que, pero si estaba Dios conmigo, no, 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 en todo Dios, te va a acompañar, hay cosas, en las cuales, tú te metes solo, y Dios no te manda, porque por lo general, cuando Dios te manda algo, te cuida, precautela tu vida, y te guía, por sendas de justicia, por el amor de su nombre, para que su nombre, realmente sea exaltado, muchas veces, nosotros no entendemos eso, y por eso dice la escritura, es imposible, que no vengan los tropiezos, más hay de aquel, por quien vienen, mejor le fuera, que se atase en el cuello, una piedra de molino, y se arrojase al mar, que hacer tropezar, a uno de estos pequeñitos, ayer hablábamos, en el tema doctrinal, nosotros tenemos que tener, una doctrina muy sana, saludable, para que la gente, esté sólidamente establecida, para que en algún momento, no nos vengan, nos digan, sabe que pastor Nelson, usted dijo esto, sabe que pastor Arturo, usted dijo, o usted pastor Ramundo, o pastor Dian, por eso que nosotros cuidamos al detalle, me parece, no sabemos cuándo viene Jesús, pero qué tal si se muere hoy día, o se muere mañana, o se muere pasado mañana, a mí me tocó, cumplir la palabra, que ahorita en este momento, no lo puede encontrar, cuando dice, que no seamos desobedientes, y demás cuestiones, escucha, nos tocó ver a una persona, como se moría, en la desobediencia, se murió congelado de frío, porque no quiso, no quiso, enderezar sus pasos, con tanto amor, con tanto cuidado, llevándolo al médico, no le dio la gana, tuvo que salirse, botado prácticamente, y encontró la muerte, a las dos semanas, que se salió del centro, es impresionante, pero Dios, es maravilloso, y se presenta a las personas, para que las personas, se puedan arrepentir, no les da la gana, no les da la gana, y encuentran, el tropiezo, en la misma palabra, que al final de cabo, en que tropezamos, solo en la palabra, si nosotros, realmente no nos paramos, sobre la roca, tropezamos, en la misma roca, y nos caemos ahí, y nos partimos de verdad, nos reventamos, encima cae la roca, y nos despedaza, así que mejor, nos es entender, que esta palabra, está para salvarnos, para protegernos, para eso ha sido la palabra, el Señor vino, no a condenarnos, no vino a juzgarnos, sino a salvar, lo que estaba perdido, como dijo nuestro pastor, al mundo, vino por los enfermos, no vino por los sanos, pero el que no quiere sanarse, el que no quiere sanarse, ya es un enfermo, entonces, la palabra es la única, que no sana, para nuestros pies, es palabra, lumbrero, para nuestro camino, es refrigero, para nuestro cuerpo, o sanidad, para nuestro cuerpo, refrigero, aún para nuestros huesos, hay gente, que por no cumplir la palabra, tiene actritis, actritis deformante, tiene cáncer, tiene un montón de enfermedades, que fuerte, la palabra, solo por no cumplir la palabra, se tropieza, en la misma palabra, así que adelante, mi querido pastor Raimundo, tremendo, tremendo, realmente, es como dice, Marcos 16, dice, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, pues ya es condenado, ha sido condenado, tú crees en Jesús, vas a ser salvo, pues crees, obedeces, te sujetas, que dice el Señor, pues será salvo, pero si no crees, no es que Dios te condena, vos te condenas, por cuanto no has creído, por cuanto no te da la gana de creer, no quieres obedecer, y te tropiezas en la roca, y te caes, y como bien dijo mi pastor Arturo, caes a ese abismo, de donde no hay salida, y mucha gente dice, repito lo que en algún momento, David Diamond dijo, muchos no quieren creer en el infierno, no, el infierno es una fábula, no, yo no creo, no crees, muy bien, no puedes creer, pero cuando estés allá, vas a creer, cuando estés allá, vas a creer, y pero quiero recordarte, que de allá no hay salida, no hay salida de allá, entonces, hoy hay que creer, hoy, tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, tenemos tiempo todavía, para poder compartir, el segundo título, que va a compartir, el doctor Nelson Zavala, doctor adelante, muy bien, vamos a ir a primera de Pedro, capítulo, perdón, capítulo número 2, versículo, 25, mire lo que dice, Pedro, se remonta, al pasado, recuerda momentos, que estaban con el Señor, y también pone esta palabra, para el presente, y para el futuro, porque vosotros, dice, erais, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, y obispo de vuestras almas, ese es el título, obispo de vuestras almas, pero escuchan lo que dice Pedro, éramos como ovejas descarriadas, ¿sabe cuándo una oveja está descarriada? Cuando no tiene pastor, escuche bien, lo que recordó Pedro, y me lo permite, y si no igual se lo voy a decir, en Marcos, en el capítulo número 6, dice el verso 34, y salió Jesús, y vio una, gran motivación de ellos, porque eran como ovejas, que no tenían pastor, descarriadito, y él vino a ver, a las ovejas perdidas de Israel, primero, y luego, a nosotros, ahora, para poder enseñar un poco, sobre este tema, de obispo de nuestras almas, tenemos que buscar, el significado de la palabra, y sinónimos, vigilante, supervisor, imagínese lo que significa obispo, alguien que vigila, que cuida, que supervisa, a nivel de la iglesia, pero alguien, que en algunos casos, está aún por encima, de algunas autoridades, con el propósito, de velar, de cuidar, de vigilar, y el señor, eso es justamente, lo que hace, pero permítame, mostrarle al señor, Jesucristo, a través de los requisitos, de un obispo, así que, avíspese bien, esta noche, dice la palabra de Dios, en primera de Timoteo, capítulo número 3, usted quiere ser obispo, usted quiere estar vigilante, en la iglesia, quiere ayudar, quiere servir, quiere estar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, buena obra desea, es bueno lo que usted está deseando, verso 2, pero hay cosas necesarias, para poder serlo, y Cristo las cumplió a cabalidad, se las voy a detallar, pero es necesario, que el obispo sea, que dice, irreprensible, permítame darle, unos sinónimos, que he estado separando, irreprensible, inocente, intachable, irreprochable, justo, perfecto, que nadie lo puede redarguir, wow, Juan 8, 46, en Juan 8, 46, precisamente el Señor, confrontó, a los que hablaban con él, y les dijo, verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, verso 46, quien de ustedes, me redarguye de pecado, a ver, quien pues podía él decirle, tú eres pecador, nadie, porque él era irreprensible, inocente, intachable, irreprochable, justo, perfecto, que maravilloso, en una sola palabra, hay una riqueza, ahora bien, en el siguiente punto, de las necesidades, que Dios nos pide, usted va a decir, pastor, pero entonces, ya mejor me abispo, y no soy obispo, bueno, usted no es obispo, ni yo soy pastor, él es el obispo, y él es el pastor, nosotros somos instrumentos, para llevar, las cosas que él quiere, que se lleven, se digan, y se hagan, amén, mire, entonces dice, marido, de una sola mujer, Cristo, eso es, imposible discutirlo, porque, bueno, porque en Efesios capítulo 5, ahí usted dirá, ay pastor, entonces, si yo esto, si yo aquello, momentito, Dios, toda la vida, tuvo una persona, para nuestro caminar, que usted y yo, nos hayamos equivocado, algún día, qué pena, pero hoy en día, usted no tiene que ver, por lo que usted se equivocó, sino lo que Dios, le ha dado en este momento, eso es lo que tiene que ver, escuche bien, en Efesios capítulo, número 4, dice que el Señor, amó a la iglesia, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, el Señor es hombre de una sola iglesia, estoy presentando a Cristo, como obispo de nuestras almas, una sola iglesia, no es padre de sufrir, no es los santos de los últimos días, no es los testigos de Jehová, es la iglesia gloriosa de Jesucristo, aquella que ha sido comprada a precio de sangre, sabe, yo le decía a mi esposa, mi amor, si yo lo hubiera conocido a usted, a los 19 años de edad, cuando usted tenía 19, yo tenía 25, cuántos años me perdí, de estar con ella, por mi locura, y por mi desobediencia, qué barba, es verdad, cuántos años, tú construyes a tu manera, y si se destruye, es porque fuiste tú que construyó y no Dios, pero hoy por hoy, hemos dejado de lamentarnos, el tiempo que no hemos estado juntos, pero estamos alegres del tiempo que Dios, sí, nos ha permitido vivir, 20 años aproximadamente ya, hermoso, realmente hermoso, así que no se lamente por lo que pasó, alégrese por lo que tiene ahora, y con toda seguridad, lo que tiene ahora, es lo que Dios siempre estuvo para usted, pero usted no lo entendió, y ahí luchando, y ahí haciendo las cosas a su manera, y ahora es cuando usted está viendo, verdaderamente la gloria de Dios, vamos a avanzar otro poquito, ¿le parece? y si no le parece, igual vamos a avanzar, no se olvide, irreprensible, una sola iglesia, luego dice, sobrio, esa palabrita me gustó, mira lo que significa, sinónimos, sensato, sereno, astemio, sencillo, serio, formal, guau, que impresionante, que impresionante, yo dije, señor, realmente tu palabra, tiene tantas cosas, que ofrecernos, y a veces, no lo entendemos, realmente, lo menospreciamos, entonces, empecé, a observar un poquito más, esas características, y digo, era realmente, el señor, sensato, sereno, astemio, sencillo, serio, y formal, absoluto, ¿por qué? porque él, cuando vino a la tierra, él tomó tan en serio, su obra, que murió por ella, y eso era, él dijo, vengo a dar mi vida, pues dio su vida, que usted no esté jugando, que no, que es que yo voy a servirle, tres años al señor, y de ahí me voy a un año sabático, fíjese de payasadas, aquí no hay años sabáticos, aquí no hay vacaciones, y aquí hay que servirle, todo el tiempo, y en la eternidad, no piense que le espero una maca, en la mansión, ¿quién sabe los misterios, y las maravillas, que nos esperan, con un cuerpo glorificado, que nunca se cansa, si con este cuerpo cansado, y a veces enfermo, queremos servirle, imagínese con ese cuerpo de gloria, que no haremos, por él, maravilloso, ahora dice que también, el obispo Cristo Jesús, es, prudente, vea usted, los sinónimos, avisado, advertido, precavido, cauteloso, astuto, pero también discreto, me acordé del sinónimo astuto, de prudente, y fui, a Mateo capítulo 10, recuerdan, Mateo capítulo 10, versículo, 16, aquí dice el Señor, yo os envío, como a ovejas, en medio de lobos, sed pues, prudentes, y me acordé también, de la palabra sobrio, que significa, sencillo, y dice, y sencillo, como oveja, característica, del obispo, de nuestras almas, prudente, y sencillo, ahora alerta, toma la prudencia, de la serpiente, pero no te conviertas, en serpiente, alerta, cuidadito, entonces, seguimos, avanzamos, y viene lo siguiente, decoroso, la palabrita, algunos dirán, decoroso, que será, mire usted, que hay, mucho que aprender, en estas palabras, porque realmente, el Señor, nos muestra, cantidad, pero cantidad, de cosas, preciosas, tenía aquí, tengo aquí, perdón, seleccionado, decoroso, digno, él es digno, no es digno, digno de ser alabado, digo no, él es digno, íntegro, no me diga, que él es íntegro, si en él, habita la plenitud, de la deidad, bendito, honesto, nunca tomó nada, que no le perteneciera, más bien dio, todo lo que tenía, por puro amor, recatado, dice, que maravilloso, modesto, y decente, todo lo contrario, eso es, indigno, e indecente, ese es el obispo, de nuestras almas, y este es el perfil, por el cual, nosotros tenemos que luchar, hasta que él venga, no es que ya lo hayamos alcanzado, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento, hasta llegar a la meta, puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, bendito es el señor, siguiente punto, del obispo de nuestras almas, observe, hospedador, no para, Arturito, de decirme, igual Artur, este Raimundo, y también lo ha dicho Luis Antonio, primero el Arturito, dice, aquí ya estoy, en la mitad del mundo, te espero doctor, tienes que venir, que sabe que él no, no pide el exígeno, pone así, no me hagan dar un corajísimo, tienes que venir, o está bien, o tranquilo, cálmate, que ya voy a ir, y Raimundo, pues estamos, antes de viajar a Bolivia, estamos orando, para la provisión, del tanque de oxígeno, porque con tanta altura, creo que vamos a dar, tú y yo Arturo, cuatro pases, vamos a quedar desmayados, ahí, pero bueno, en todo caso, la palabra hospedador, es tan bonita, porque, bueno, usted ya sabe, a dónde voy, con toda certeza, usted conoce muy bien, las palabras de Dios, yo solo lo que hago, es recordársela, nada más, Hebreos 13, 1, permanezca el amor fraternal, no olvidéis, de la hospitalidad, no os olvidéis, dice, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, como lotos, imagínese usted, qué le parece, un ángel, como de un metro noventa, y con barba, blanca, wow, impactante, eso no le parece, bueno, le digo nomás, esté preparado, ahí si tiene que tener, una cama, bien grande, y si, bien grande, gloria a Dios, ahora vamos a seguir, un poquito, porque esto de hospedador, es un poco problemático, Jesucristo, fue hospedador o no, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, me voy a preparar un lugar, si así no fuera, claro, Juan 14, cómo no, pues si nos ofreció, el hospedaje, en la casa de su padre, Juan 14, del 1 al 5, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, más ahora voy a preparar un lugar, y si me fuere, volveré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, o sea, mi, dijo Jesús, es tu casa, te vengo a ver, y a llevarte, a vivir conmigo, que hospedador, que es el obispo, de nuestra salva, poderoso, es usted así, ay, es que yo no soy obispo, soy avispa, avíspate a tiempo, porque si no el señor, te agarra, por no ser hospedador, y por no ser prudente, y todo lo que estamos hablando, amén o no amén, amén, estamos por concluir, no se preocupe, si el tiempo no da, continuaremos mañana, todo con calma, sí, porque hay todavía, mucha tela que cortar, dice la palabra de Dios, hospedador, acto para enseñar, quien es una persona, acta por enseñar, un maestro, era maestro, el señor Jesucristo, veamos en Juan, capítulo número 13, verso número 13, que linda, que es la palabra de Dios, ustedes me llaman maestro, dijo él, y señor, y dicen bien, porque lo soy, y Jesús dijo, no es que los maestros, le decían Nicodemo, no, 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 venga aquí con cuentos, porque si yo fuera su maestro, usted sería mi discípulo, y usted me lo agradecería, pero él dijo, yo sí soy maestro, qué importante, que es esto, del obispo de nuestras almas, porque el alma, que por lo cual el señor vino, escuche esto, no dado al vino, habíamos hablado de sobriedad, no dado al vino, estamos hablando de gente, que es viciosa, viciosos, que están bajo la categoría, de borrachos, muchos agarran, y chupan, y beben, y toman, y gritan, toma ahí la sangre de Cristo, burla, y arriba el trago, cuidado, no pendenciero, como barrabás, que le gustaba irse de puñete, con cualquiera, el señor, nunca fue así, confrontó con la palabra, siempre incluido, al mismo satanás, que le dijo tres veces, escrito está, escrito está, y escrito está, y porque le dijo tres veces, escrito, porque satanás, era un analfabeto, de la palabra, que no la sabía leer, pastor, evidentemente que no, porque si no, lo hubiera obedecido, vamos al siguiente punto, me gozo, siento la presencia del señor, es maravilloso, escuche, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino, dice, perdón, no, 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 sino amable, y apacible, no avaro, oíjame, fue el señor avaro, o fue generoso, porque el antónimo de avaro, es generoso, veamos segunda de corintios, rápidamente, capítulo 8, segunda de corintios, capítulo número 8, estamos a tres minutos del final, qué maravilloso, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo, que por amor, a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, nosotros, con su pobreza, fuésemos a enriquecir, qué generoso, que es el señor Dios, se da usted cuenta, todo lo que es, él, y todo lo que encontramos aquí, es una maravilla, ese es el obispo, de nuestras almas, luego dice, que, debe gobernar, bien su casa, que tenga a sus hijos, en su gestión, con toda honestidad, la clave dice, porque el que no sabe gobernar su casa, cómo va a cuidar de la iglesia de Dios, cómo va a ser obispo, cómo va a ser cuidador, cómo va a ser vigilante, su gestión, será que Jesucristo tenía esto, este es un punto importante, realmente, será que realmente, él era así, estaba observando, estaba leyendo, estaba tratando de encontrar, algo que me lleve ahí, y encontré a Juan, al capítulo número 5, mire, y vamos a leer juntos, el verso 19, respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo, Jesús, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a ser, al padre, sujeto completamente al padre, un gobierno exquisito, real y perfecto, él tenía esa capacidad, de su gestión y obediencia, y eso le daba toda la autoridad, para poder, tener una iglesia, sujeta a él, como él estaba, sujeto, al padre, una maravilla, creo que nos queda, algo más, vamos a ver rapidito, vamos a ver, no un neófito, nuevamente agregue ahí, a Juan 13, 13, un neófito, es un principiante, hay gente que lleva, un segundo, que el servicio, es que a mi Dios, me ha dicho, y hablan como grandes, y no han abierto, ni la Biblia, cuántos libros, tiene la Biblia, no lo sé, pero el Señor me habla, está bien, que le voy a decir, la Biblia dice, que no puede ser, el obispo de nuestras almas, un neófito, y el Señor Jesucristo, desde niño, tenía conocimiento, a los 12 años, fue al templo, a dar palabra, a palabra, a aquellos que eran, considerados maestros, se asombraban de ver, su conocimiento, en las escrituras, y dice Juan capítulo 2, que nadie tiene necesidad, de que le enseñe, porque él conoce a los hombres, conocimiento, maravilloso, finalmente, hermano querido, también es necesario, que tenga, buen testimonio, de los de afuera, del pueblo, de todos, para que no caiga, en descrédito, y en lazo del diablo, era Jesús, de buen testimonio, tenía poder, en su vida, en su manera de vivir, en su palabra, y en todo aquello, vamos a ver, lo que decía la gente, con este versículo, concluyó, en Lucas, capítulo número 24, ya hemos llegado aquí, Lucas 24, y vamos a leer, el verso 19, cuando él camina, en el camino a Emmaús, con estos dos hombres, y en el verso 19, cuando le dicen, tú no sabes lo que ha pasado, no sabían que era Jesús, qué cosas le dijo Jesús, ha pasado, qué ocurre, y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, amigo mío, había muerto, y estos creían, que no había resucitado, que había muerto, y usted sabe, que usted es un muerto, pues es lo que quiera, como di un vivo, cuando no está cara a cara, con usted, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra, testimonio, y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, este es, a breves rasgos, el obispo, de nuestras almas, así que todos avisparnos, y hacer como él, el señor nos bendiga, gracias doctor Nelson, Mateo 7 29, dice porque les enseñaba a Jesús, como quien tiene autoridad, y no como los escribas, tremendo, bueno esta noche, ya estamos en la parte final, ya hemos cumplido, el horario del programa, Dios mediante mañana, vamos a seguir, como decía el doctor Nelson, hay mucha tela por cortar, seguimos enseñando, la palabra de Dios, que Dios los bendiga, vamos a hacer una oración, y vamos a ir con las palabras finales, pastor Arturo, palabras finales, ya al programa, pastor Arturo, ahora si, decía, decía impresionante, lo que el Espíritu Santo, nos motiva, a través del doctor Nelson, si así es nuestro obispo, y nuestro pastor, así también tenemos que ser nosotros, como nuestro señor y salvador, nuestro maestro, para seguir sus pisadas, recuerda que mañana, una horita antes de este programa, estamos orando, unase en oración, unase con nosotros orar, y quiero terminar con esto, hemos hablado de la desobediencia, del alcoholismo, y de la borrachera, y todo lo demás, hoy, la comunidad, de Campococha, la comunidad quichua, donde nosotros vamos a la selva, hay un joven de 19 años, que no quería venir a la iglesia, me invitábamos, venga, no quería saber nada, las cosas de Dios, y ayer, como siempre, el domingo, allá, los que no van a la iglesia, se emborrachan, y este muchacho, se emborrachó, y parece que se intoxicó, a tal punto, que hoy, lo están velando, 19 años, y eso es lo que hace, eso es lo que hace tropezar, a la muerte, y al infierno, y nos duele mucho el corazón, y de verdad, nos sentimos muy tristes, que este jovencito, por seguir las corrientes del mundo, la carrera de este mundo, eres hombre, ya toma, ya tienes 19 años, toma, y vas a ir a la iglesia, eso es para bobos, para tontos, fracasados, debiluchos, ahorita, lo están velando, y toda la comunidad, está muy triste, hecha pedazos, y de pronto, a veces, las caídas de otros, puede ser de advertencia, para otros, para que no sean tontos, y no sigan, ese mismo camino, sino seguir las huellas, de Jesús, que Dios les bendiga, y les guarde, y si Cristo no viene antes, mañana, una horita, una horita, 15 minutos, antes de este programa, únase con nosotros a orar, y así podamos proclamar, ¡Ay, mire Jesús, tiene un amigo! Señor. Amén, gracias, Pastor. Doctor Nelson, palabras finales. Bueno, muy triste lo que Arturo nos cuenta, que el Señor le haya concedido, por su gracia, el invocar su nombre, nada más, para los que estamos vivos todavía, mientras hay vida, hay esperanza, a tomar la palabra, más en serio, que Dios nos ayude, en nuestras debilidades, y que seamos, fortalecidos, por el poder de su amor, y de su Santo Espíritu, hasta mañana. Gracias, doctor. Pastor Luis, palabras finales. Sí, la verdad que, una bendición, de Dios, la enseñanza, fue, pura, clara, la verdad, de que, a seguir esas pisadas, que bendito obispo, que tuvimos, totalmente perfecto, por eso fue obispo, y realmente, algo, otros payasos, se ponen el título de obispos, e increíblemente, pero este, cumplió con todo, lo que él mismo, escribió, cumplió con todo, y con lo que mandó a escribir, que son a los, a los mismos profetas, y cumplió la ley, y los profetas, escritas por el mismo, debo de Dios, los diez mandamientos, no infringió, ni uno, y todo lo que él mandó a escribir, realmente lo cumplió, bendito maestro, y enseñaba, conforme, todo lo que había mandado, a escribir, fue precioso, realmente, tuvimos todo, 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 y lo tenemos todo, Dios nos ayude, a cuidar nuestras almas, y a cuidar las almas, de aquellos que Dios nos ha entregado, que Dios nos bendiga, si es que Dios, no viene antes, en el día de mañana, estaremos nuevamente, en el programa, Shalom, 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 Pastor Arturo, podemos orar, por favor, brevemente, con todo gusto, vamos a orar, Padre Dios, te damos gracias, por esta enseñanza, Señor, los golpes, las caídas, el dolor, la frustración, las heridas, no es culpa tuya, Señor, es nuestra necedad, es nuestra prepotencia, es nuestra soberbia, es nuestra altiveza, al desobedecerte, Señor, nos estrellamos, y de una vez, caídos y hechos pedazos, lo más increíble, que tú te acercas, no a reclamarnos, ni a recriminarnos, sino a levantarnos, con ese inmenso amor, para que entendamos, que a tu manera, tenemos vida, y vida en abundancia, y que en desobediencia, solo dolor, frustración, vergüenza, y consecuencias, terribles y nefastas, eternamente, de tu palabra, expresada en esta noche, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que toque el corazón, es de muchos, para seguir tus huellas, y tus pisadas, Señor Jesús, obispo de nuestras almas, roca que hace caer, piedra de tropiezo, para los desobedientes, y las consecuencias, es la destrucción eterna, gracias por amarnos tanto, y enseñarnos, a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, amén, gracias Pastor Arturo, bueno mis hermanos, ya estamos en la parte final, del programa, que Dios los bendiga, Dios quiera, el día de mañana, retornamos con el programa, Doctor Nelson, buenas noches, Pastor Arturo, Pastor Luis, y a todos nuestros hermanos, radio oyentes, y televidentes, buenas noches, Dios los bendiga, mañana, a la final trompeta, o a la final trompeta, gracias por ver Gracias.